Buenos días a todos, es un gusto estar en esta reunión. En nombre de la Editora Nacional Médica Parlante queríamos agradecerle muy especialmente a la Editora de la Plastica Maestro, a Laura Palomino, el interés que ha demostrado por la Editora. Para nosotros es muy importante explicar en qué es la Editora Nacional Médica. La Editora Nacional Médica es una institución que se creó el 4 de enero de 1941. Su objetivo es fomentar la lectura y accesibilizarla. ¿Cómo la accesibilizamos? Transcribiendo las obras al sistema Médica. El sistema Médica es un sistema de lectura táctil, en el cual en base a un signo generador de 6 puntos, haciendo 64 combinaciones formamos todo el alfabeto y todos los signos. Para que ustedes tengan una idea, el tamaño del signo generador es justo, abarca la ayuda de él. Accesibilizar el material es muy importante, porque debemos tener en cuenta que hay muchos chicos que están incluidos en escuelas comunes. Entonces, ellos a un chico les permiten una cierta independencia y les permite estar a la par de sus compañeros cuando se van dando las clases. En realidad, nuestro trabajo se sustenta... Nuestro trabajo se sustenta en el nuevo paradigma, digo, actualmente, ¿no? Por supuesto que fue pasando por los distintos paradigmas, pero el paradigma actual, que es el que aporta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estamos en un contexto de derechos. Uno de los derechos que viene a aportar la Editorial Nacional Reyes es la accesibilidad, tal y como mencionaba Fuer. La accesibilidad tiene que ver con el acceso a la educación, el acceso a la cultura, el acceso a la recreación, digamos, todos esos tipos de accesibilidad son los que nos aportan el derecho y la participación y la autonomía, tal y como él decía, la independencia. No sé si querés seguir comentando sobre la biblioteca. Lo que nosotros transcribimos es software, es manuales, folletos, pero a su vez tenemos nuestra producción propia, que son una amplia cartografía, que no solamente la cartografía tradicional, sino por ejemplo tenemos cartografía sobre los viajes de Colón, sobre las campañas militares que hubo en adecuado a la Revolución de Mayo. También hacemos esquemas de ideología, tanto del reino animal, vegetal, como del cuerpo humano, y la tabla periódica. En 1952 se incorpora a la editora, la biblioteca Julián Vaquero. La biblioteca Julián Vaquero tiene aproximadamente 3.000 obras y un catálogo de 50 libros. Es muy importante destacar que la editora es una fuente muy importante de trabajo para las personas ciegas. Antiguamente, y en su comienzo, ¿cómo se hacían los libros? Transcribir el sistema Braille, para que ustedes tengan idea, una hoja en tinta ocupa tres hojas en Braille. Entonces, la institución tenía un grupo de voluntarias, y había una copista cierra con una máquina de escribir, que se dedicaba a transcribir los libros. Los libros nosotros los dividimos en volúmenes. Tengan en cuenta además que usamos, se usaba en esa época, un papel que se llama manila, que es como una especie de cartulina. Un poco más flexida. ¿Si es de alto gramaje? Alto gramaje, sí, 120, 140 de gramática. Luego, en 1963, se incorpora el libro Parlante. El libro Parlante es una biblioteca que desde sus comienzos, también tiene 1.500 obras, grabadas por importantes locutores de la época, y por varios actores, como Hernando André, Graciela Dujo, Alfredo Alcón. Y también tiene un catálogo de 50 géneros. Queremos aclarar que la atención de todos los servicios que brinda Editora son absolutamente gratuitos. Nosotros las tenemos por cuatro vías. Una presencial, telefónica y por mail, y todos nuestros materiales los enviamos bajo un... porque nosotros enviamos materiales al interior y al exterior del país. En el caso de la biblioteca Julián Paquera, el estudio es circulante, los libros van en préstamo. En el caso del libro Parlante, que actualmente estamos en un proceso de digitalización, se están convirtiendo en todos los libros que eran el cassette, se están pasando a CD en formato MP3. Entonces, ese libro queda para el usuario. Entonces, nosotros enviamos por correo, bajo un sistema que se llama Secograma, que es un sistema gratuito por correo argentino, que todo lo que es impresión para personas sieras, no tienen ningún costo. Entonces, desde el 2.000 aproximadamente, la Editora empezó a informatizar todas sus producciones, que después Laura le va a comentar. Y como para finalizar, quiero destacar que la Editora no solamente se dedica a entregar todo su material, sino que últimamente nos está pasando que somos como fuente de consulta para toda aquella persona que recién se empieza a incorporar en la formática de la discapacidad. Inclusive nos está pasando que tenemos bibliotecarios y docentes de escuelas comunes que tienen alumnos incluidos. Laura, te cedo. Sí, les voy a contar un poquito y me gustaría, quizás antes de contarles cómo es el proceso de producción actual, que al ser nosotros una editorial, fabricamos, digamos, todo nuestro catálogo, lo hacemos todo dentro de la editorial. Digamos, no es solamente una imprenta, sino que llega material, por supuesto, que se imprime, pero que tiene que pasar previamente por un proceso de digitalización, porque el texto que nosotros tenemos que imprimir en Braines no tiene la misma codificación que un texto en tinta, entonces tenemos que hacer una decodificación de ese texto, después se imprime, preliminarmente se corrige el papel, luego se efectúa esa corrección esa corrección en la computadora y se imprime el trabajo fiel, que es el final. Pasa por la encuadernación y ahí sí baja la biblioteca, llega a la usuaria, a la usuaria, a la escuela y al territorio. Bueno, esto me parece muy importante destacarlo que nuestro trabajo federal es territorial, tiene una pata muy fuerte en lo que es la territorialidad y la importancia de fomentar en la territorialidad es la lectura en Braines. ¿Por qué la lectura en Braines? Porque sí pasa que muchas instituciones ofrecen un servicio de lectura en audio, como también ofrecemos nosotros, pero la lectura en Braines hay que fomentarla. Hay nuevas generaciones y nos encontramos con una problemática que es que falta acceso a la lectura en Braines, acceso a la lectura, el papel, el contacto con el libro, cosas de las que se venía hablando durante toda la mañana, ¿no? Por otro lado, creemos que es muy, muy importante poder difundir no solo el material en texto, también en audio, porque no todos los territorios, no en todos los territorios hay niños y niñas que puedan leer en Braines y que estén alfabetizados porque también hay una falencia en cuanto al nivel docente que no puede transmitir ese conocimiento. Por eso empezamos a trabajar en nuestras producciones nuevas a medida que fuimos viendo porque nuestro trabajo está enmarcado dentro de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, por eso es que estamos territorializando el material y nos llevó a algún nivel de demanda que tiene que ver con encontrar niños y niñas que se acerquen a la lectura desde la primera infancia. Entonces, empezamos a trabajar ahora nuestros materiales nuevos tienen que ver con desde los pictogramas, desde el primer acercamiento con ese libro, con el libro de Cartoné, el libro que que lleva a la mano de una niña o un niño de uno o dos años de la primerísima infancia y esa mediación con el adulto, con la adulta que tiene que hacer acercar ese libro a esa niñez y cómo este material va generando nuevos y nuevos lectores porque no nos podemos encontrar con un libro cuando recién nos alfabetizamos sino que tiene que ser un proceso de adquisición de ese libro, de esa lectura y de ese nivel de lectura. Por eso, incorporamos estas nuevas colecciones que seguramente van a estar viendo en el PowerPoint que es de apoyo digamos solamente de manera ilustrativa pusimos algunas de las colecciones nuevas y también incorporamos como colecciones nuevas unos cuadernillos que son posibles de utilizar en escuelas no solo en escuelas especiales sino en escuelas que tienen pauta de inclusión. Por eso es que estamos incorporando determinados parámetros de accesibilidad que sirven para compartir las lecturas y bueno es lo que se estuvo charlando toda la mañana poder compartir las lecturas tener libros que tengan tinta y braille para que los compañeros y compañeras puedan leer con esa persona y no esté una persona ciega leyendo un material y el resto de los compañeros leyendo otro sino que puedan utilizar ese mismo material acceder a los juegos por eso estamos pensando en juegos para más adelante juegos que sirvan en la adquisición del lenguaje y de la lectura escritura estamos pensando los cuadernillos que tengan el material en tinta detrás para que los docentes y las docentes puedan hacer esa mediación que es tan importante y tan necesaria y no solo ya que están tantos bibliotecarias y bibliotecarias que tengan ese material y que conozcan y puedan saber qué es lo que le están brindando a esa persona que se acerca a los docentes ah bueno sí quizás les interesa saber cómo es que utilizamos las computadoras para sensibilizar el material en braille en todos los procesos participan personas ciegas y que estamos testeando de todo el tiempo el material que verdaderamente sea accesible y tenga una usabilidad factible y para esto utilizamos computadores que tienen lectores de pantalla y tenemos programas que son accesibles para poder digitalizar el material ese programa ese lector de pantalla nos sirve como para poder leer algún tipo de no todos los materiales son accesibles entonces por ahí nos llega al editorial un texto que está en pdf de imágenes y eso no lo podemos leer entonces nos tiene que llevar material que esté con procesador de texto en word por ejemplo y nosotros a partir de eso podemos decodificarlo y acceder al material para imprimir ese material se convierte nosotros usamos el programa de imprimir cuando transcribemos los textos los traguemos tal cual o sea usted tiene que tener idea que el imprimir es un sistema uniforme no es como en tinta que la mayoría se hace más grande la más tardilla se hace más en negrita todo eso nosotros lo reflejamos por signos entonces nosotros lo tenemos que hacer ahora al recibir el material lo transformamos en un formato que se llama DRTF lo pasamos por ese programa le damos los comandos para que luego posteriormente o un impresor a verle pues tenemos impresor en obra lo convierta a este sistema muchas gracias si me permitís si perdón si adelante todo esto que estamos diciendo nosotros los invitamos la institución tiene las puertas abiertas si alguna persona quiere conocer la institución ahí en el PowerPoint están nuestros contactos o visitar nuestro stand nosotros estamos en el pabellón ocre el stand 3107 y mañana justamente se va a dar una charla para que le interese bien todo el proceso del libro parlante a las 16 horas en el pabellón de UPCN ¿cómo es la hora de hacer nuestra charla? sí el 11 de mayo vamos a estar hablando sobre el acceso a la lectura de las niñeces justamente en este contexto que les comentábamos de nuestra nueva incorporación de material y además perdón quería aclarar que es muy importante a propósito de lo que hoy mencionaban sobre los derechos y el proceso de propiedad intelectual que la editora nacional y el libro parlante está habilitada para transcribir y producir material en el contexto del tratado que es un tratado que se se estipuló a nivel mundial muchas organizaciones trabajaron en él para habilitar el acceso a personas con discapacidad visual fundamentalmente a las obras bloquearnos no bloquearnos perdón permitir digamos el acceso de la propiedad intelectual para poder transcribir o bien digitalizar esos materiales bueno vamos a hacer ahora una pequeña ronda de preguntas a ellos después al final de la tercera mesa hacemos las preguntas para la primera mesa de bibliotecas en educación y la que viene después pero ahora los invitamos a preguntarles sobre lo que es esta editorial drive y lo parlante que tal agradezco la ponencia de la gente de la biblioteca de la historia de la de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca de la biblioteca soy usuario de la biblioteca así que sé de todo lo que están haciendo sé de la importancia del estado de la barraqueta participé de la biblioteca en un zoom con la gente de la biblioteca de la biblioteca y la verdad que es muy muy interesante así que en primer lugar agradecer esta valiosa obra que tiene muchísimo más impacto muchísimo más importancia o creancia que debería ser difundida ¿no es cierto? porque si no queda como decían ustedes hoy por ejemplo un libro de texto que es solamente para las personas ciegas como lo pasaba cuando estábamos en integración años a en integración y bueno esto le era vos esto le era vos y los compañeros estaban haciendo capaz porque hay otra cosa y una cuando la manera que está integradora aparte ¿no? ahí y los chicos te dicen no yo leí no sé ¿por qué inventar? no sé Juan Sabora Gabriota no yo leí no sé un libro que no le conocía nadie o que era más corto porque en braille se yo no tengo mucho espacio y yo dices ¿qué pasa? yo por un lado y la gente por otro ¿no? entonces ahora gracias a esto el libro que tiene que está en tinta y en braille a la vez se logra la discusión yo toro quizá para los chicos ahora que están en primaria dicen pero esto es normal como en el mismo y en el tiempo no lo vean y también la cuestión de el sistema para mí la importancia del sistema de la iglesia días atrás con una compañera de trabajo en el ministerio de la plaza leía yo un libro que teníamos ahí y destacábamos esto ¿no? cierto de la relevancia que tiene el sistema de la iglesia que es complementario al usado de libros o anteriormente los libros que también hemos leído un papillón por Hernando André por ejemplo yo lo sacaba del centro de la iglesia de Blanca yo estoy aquí sola y bueno recibíamos los libros de la biblioteca de la editora y también de la vaca y también así que yo les pediría una pregunta con el tema de los libros de MP3 digamos son CD o también se pueden enviar por digamos buen transfer o algún historial voy a agregar por buen transfer nosotros nos dedicamos más a la parte de CD de CD perfecto si se están metiendo soportes se puede notar por lo que se concreste conectar con la editora y no hay problema bien perfecto eso está en posición tuya así que gracias yo habría que dar un aplauso yo trago se está hablando del libro Parlante el libro Parlante lo que está haciendo ahora está los nuevos libros se está haciendo con voz sintética ese es un nuevo proceso que estamos haciendo en estos momentos ¿qué significa voz sintética? es una voz que está hecho con un programa de computación que te va leyendo es una es como como si fuera un lector de pantalla es un lector de cine para que ustedes tengan idea el lector que tienen los teléfonos es una especie de ese tipo de como si fuera el que se dieron como si fuera una especie y lo hacemos leer por ese programa y después ellos lo van grabando sí quería aclarar que ahora en los padernillos que estamos haciendo estamos incorporando un código verde con un texto leído o bien con el con la voz sintética o bien con una voz humana y con un material de este cuadernillo leído como un libro para parte sí nosotros en el año 2017 hemos tenido la oportunidad de se acercó una persona ciega que estaba muy interesada en conocer a Mafalda y conocer la historieta de Mafalda entonces la institución tuvo un convenio tuvimos la grata oportunidad de trabajar con Quino la autora de Mafalda quien nos cedió los derechos entonces se hicieron que inclusive se presentó acá en la fría del libro se hicieron 30 tiras en en tres revistas de 10 tiras cada una ¿cómo se hacían las publicaciones? en la carta que se hacía en papel e ilustración se presentaba la historieta como se presenta normalmente en la revista de Braille se hacía primero se hacía el dibujo de los personajes principales que aparecían en esas tiras que se publicaban y luego antes de se describía en el cuadro y después se copiaba el texto de la de la historia entonces la persona si era podía romper de la lectura como una persona que veía una cosita más que nada a nivel informativo como para finalizar lo que no tiene que ver exactamente con el tema bibliotecas pero puede servir es muy importante la discusión que ustedes puedan hacer nosotros en la editora tenemos un taller que hacemos bastones de este tipo hacemos el bastón blanco que es para personas ciegas y el bastón verde que son para las personas que tienen muy poco recto de visión hacemos bastones nuevos entregamos uno por año y también reparamos cambiamos el elástico estos son canas de aluminio entonces la persona que hace para recibir el bastón de todos los servicios de la institución nosotros le pedimos que nos entre el certificado de discapacidad un DNI o algún servicio en el caso que alguna institución esté interesada en nuestros servicios le pedimos que manden una nota con todo el membrete de la de la institución y el documento de algún responsable para tenerlo como referente así que bueno nos olvidamos un detalle importante a propósito de lo que hablábamos de cómo incorporamos nuevos parámetros de accesibilidad para para que cada vez más personas puedan ser partícipes de este circuito de lectura incorporamos también algunas obras en lenguaje fácil o en lenguaje claro lenguaje sencillo según en qué parte del mundo estén como lo llaman es algo que se utiliza para las personas que tienen alguna discapacidad intelectual o cognitiva o neurodiversidad sí también se utiliza para la dislexia y tiene que ver con accesibilizar el lenguaje por supuesto que para eso hay personas validadoras que hacen una lectura de ese material y garantizan que lo entendieron que lo entendieron empezamos a incorporar algunas obras que tienen esta particularidad también porque observamos en territorio que hay mucha multidiscapacidad en la que se encuentran personas ciegas y personas con discapacidad intelectual o neurodiversidad digamos ambas discapacidades así que bueno muchas gracias gracias las puertas están abiertas y los esperamos en el canal que desea visitarnos estamos en su apoyo gracias a gracias a y los esperamos y los esperamos y los esperamos gracias Gracias por ver el video.